Para mí es un gusto ver Esto es la realidad de nuestro taller De mantenimiento mecánico ¿Cuántas veces Nos amelamos Tenerlo todo ¿Para qué? Para trabajar A gusto, para trabajar seguro Y ahora ya lo contamos Agradezco a todos Misquimayo por el apoyo Que nos brinda Y que nos siga brindando Para el bien de todos los trabajadores ¿Por qué? Porque nos da Una seguridad Contado con un puente grúa Que nos va a servir Para el beneficio de todo el mantenimiento Que tenemos acá en la sala de mantenimiento En esta oportunidad Quiero agradecer a Misquimayo Por las instalaciones Por la infraestructura renovada Que tenemos desde nuestro taller Lo que hace posible Y los trabajos que se van a desarrollar De aquí en adelante Se van a hacer de forma segura ¿No? Ya que tenemos bastantes riesgos Tenemos un puente grúa nuevo Aparte de ello También tenemos instalaciones Es un almacén Con un contáiner En la parte posterior Y también una sala de descanso Para el personal Que no se temía En este caso el personal No tenía un lugar adecuado Para poder descansar Al menos en los cortos tiempos Que detienen Al menos en los cortos tiempos No tenía un lugar adecuado 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 No tenía un lugar adecuado